¡Escucha la caipita! ¡Ay, no, Juan Marquitos! ¡A mí como un peri no te la voy a olvidar para Nancy! ¡Con mucho amor de parte de Cheto! ¡Pete! ¡Qué pajo! ¡Solidnos! ¡Solidnos! ¡Sí, señor! ¡Allá con vencedor a los hombres! En unos con otros En esa cacharaca sabrosa, sí, señor, dice Allá mismo Saludos para el plato Allá en el valle de San Bernardo, California El hermano de todo menos de Sinaleggio, damos la bienvenida Toda la banda para piernas El ponche pequeño El mili Y mi compadre el niño Ahí va Palruz Saludos para el decente y el idioma Palruz y toda la banda y el idioma Toda la vida contigo Escucha el sabor de la gaitita, baby Vengan a la characa La música Ahí va Allá donde se dan los hombres, sí, señor En unos con otros Saludos de Cielo, dice Maracuana Actores Bajo el frede Pan y carnes A la vista Allá en Inglaterra Cielo, Ángel, Ángel Sape la boca Para la banda Saludos de Cielo Para el momento Sus, Montes, Ence, Yovas Hasta dentro Ahí en Santa María Con el bebé Toda la banda abiertas una flor se marchita y un cariño corre o se derruba ese niño de Shakira y toda la banda y abrazamos con tus y abrazamos los dulces si nos posimos en Dios a nasorar y nos destintimos a a pelizar todos malditos club por si no se vienen a recortar son rotor obron F&T click que deseemos ser no a Ese caballo y nuestra mano es sin sombra Allí en la 16 de septiembre ¿Y con quién? Ahí va No te trajes ni la marca ni mucho menos una carcelina Están bien Te vengo a reposar a tu casita Y con El chichar El muerto de nuestra tierra Ahí, la gaitilla baby Hoy grupo nos tenemos de nuevo Estamos apenas empezando a calentar el motor Buenas noches